¡Suscríbete al canal! Luego de saber que ya tiene, que cuenta con los recursos para irse a estudiar y saber que pertenece a un grupo de estudiantes de muy alto nivel que se están yendo a unas universidades top. Durante el proceso se destinó el 80% de becas para el área de ciencia y tecnología. Los estudiantes que están saliendo al extranjero como parte de estos becarios, el 72% de este grupo, 150, son procedentes de universidades públicas de nuestro país. La beca que garantiza la educación de los talentos peruanos es financiada con los impuestos de los ciudadanos. El Estado en los últimos seis años ha destinado más de 256 millones de soles. Es los impuestos que recauda de los ciudadanos y que han sido recaudados por CUNAT. La Universidad Nacional San Agustín de Arequipa fue una de las más destacadas, pues tuvo el mayor número de participantes seleccionados para estas becas. En relación a lo que significa UNSA, nosotros estamos comprometidos con la investigación, la innovación, el emprendimiento. Venimos trabajando más de 170 proyectos de investigación. La beca otorgada a estos profesionales que estudiarán un posgrado en el extranjero cubre el 100% de sus gastos. A su retorno deberán cumplir con el compromiso de servicio al Perú durante un máximo de tres años. Gracias.